5 jueces inhabilitados y casi 50 funcionarios públicos es el saldo que ha arrojado en dos años un programa anticorrupción al interior del Poder Judicial de Jalisco. En 2013, el Consejo de la Judicatura Estatal instauró este esquema para sancionar a burócratas judiciales señalados de actos de corrupción. Solo en el primer año, la judicatura local recibió más de 400 quejas y resolvió casi el 90% de ellas. Las acusaciones son principalmente hacia los jueces de primera instancia. El rezago en la administración de justicia es el principal señalamiento hacia los juzgadores de Jalisco. Y es que el sistema judicial en la entidad se presta a la corrupción y a la dilación de la justicia. Solo los juzgados penales locales acumulan más de mil casos cada año, lo que rebasa la capacidad de sus recursos humanos. Caso emblemático fue el de un juez penal que, por un error, mantuvo presa a una persona por siete años. A un par de meses para la jubilación, el funcionario fue inhabilitado el año pasado por las autoridades estatales. Un caso reciente es el del juez mixto con sede en la barca, quien ha dictado un auto de formar prisión hacia una pareja acusada de fraude. La defensa de los acusados ha aportado pruebas periciales que el propio Ministerio Público ha tomado como propias. Pero el juez Ramón Alvarado ha preferido agilizar el asunto a favor de la parte acusadora, cuyo abogado es un ex Ministerio Público acusado incluso de actos de tortura, como lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2000.